hola muchachos bienvenidos nuevamente a su clase el día de hoy vamos a mirar en geometría lo que corresponde a rectas paralelas perpendiculares y secantes esto funciona en la geometría euclidiana comencemos con rectas paralelas dice que son rectas que tienen igual dirección que tienen igual dirección y están separadas en igual distancia en igual distancia en cada uno de sus puntos por más que las prolongue nunca se cruzan porque hemos esta palabra también nunca se cruzan utilizamos para tocar el primer ejemplo la cuadrícula del tablero y voy a marcar mi recta de color negro y dice que tenemos que realizar una recta paralela entonces comencemos con las definiciones tiene igual dirección la dirección nos marca las flechitas de una recta que tenga igual dirección y están separadas en igual distancia si nosotros medimos estas rectas en cualquier punto de ellos va a tener la misma distancia y por último dice por más que se prolonguen nunca se cruzan por eso son las flechitas también porque nos indica que la recta continúa infinitamente y si yo la recta la borro y si yo esta recta elimino esa flecha entonces puedo hacerla más larga y es la misma recta porque la flecha me indica que puedo prolongarla cuanto yo quiera y lo importante es que nunca se van a cruzar hagamos otro ejemplo en esta ocasión si no tenemos cuadrícula podemos utilizar algún elemento que nos sirva podemos utilizar por ejemplo como ejemplo una hoja en la representación de dos lados opuestos podría ser la representación de dos rectas en el cual si las prolongamos infinitamente nunca se van a encontrar en la geometría euclidiana y marquemos también con esta hoja nuestro segundo ejemplo entonces marco por este lado y por su lado opuesto ahí están las rectas ahí están las rectas observando este elemento de la misma forma tenemos que hacerle las flechitas donde nos indica que se pueden prolongar infinitamente estas rectas no siempre tienen que ir horizontales y verticales también se pueden hacer oblicuas pero lo importante es que tomen esta definición igual dirección como estas rojas que están aquí tienen igual dirección si nosotros la medimos nunca se van a encontrar entre ellas en cualquier punto va a ser la misma distancia y nunca se van a encontrar listo pero observamos que estas están horizontales y estas están verticales ahora realicemos un ejemplo con unas rectas que estén oblicuas listo 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 estas rectas azules también cumplen con la definición entonces aquí tenemos representaciones de rectas paralelas representaciones listo ahora si continuemos con rectas perpendiculares son las rectas que se cruzan entre sí pero tienen una condición en el punto de intersección forman un ángulo de 90 grados entonces empecemos a explicar podemos explicar podemos explicar con con este filo del tablero el tablero todas estas filos representan una recta listo esta recta de aquí de este lado de mi lado derecho cae perpendicularmente a la recta que está en la parte de abajo del tablero en la cual aquí forma un ángulo de 90 grados y cumple con la definición de acá dice son las rectas que se cruzan entre sí estas dos rectas se cruzarán en este punto con la condición que en cada punto de intersección que en el punto de intersección no en cada en el punto de intersección forman un ángulo de 90 grados en este punto de intersección que es el único forma un ángulo de 90 grados dibujemos en primer lugar con la cuadrícula tomemos como referencia esta representación de recta y cruzamosla con esta que vamos a formar acá estas dos rectas son perpendiculares si de este lado la prolongo va a terminar cortando a la primera recta en un ángulo de 90 grados que lo podemos marcar de esta manera 90 grados de la misma forma podemos utilizar la hojita para colocar la otra representación no siempre tienen que ir las rectas horizontales y verticales vamos a hacer de esta manera entonces marquemos esta recta y marquemos esta recta de acá aquí tengo dos rectas que las he trazado con estas hojitas y lo importante de estas rectas es lo siguiente que en algún momento ellas se van a encontrar y se van a encontrar exactamente en este punto y tienen la misma particularidad de que formen un ángulo entre ellas de 90 grados aquí tenemos observemos que tiene cuatro ángulos de 90 grados observemos otro ángulo acá de 90 grados y por último observemos que este lado también tiene que tener un ángulo de 90 grados listo en el salón de clase ya toca aprender a manejar bien el transportador el compás la regla para que puedan realizar las diferentes medidas de las rectas y de los ángulos por último miremos la definición de rectas secantes dice estas rectas se cruzan entre sí pero en el punto de intersección forman un ángulo entre las rectas distinto a 90 grados distinto a 90 grados aquí es distinto a 90 grados aquí es forman un ángulo de 90 grados aquí dice tiene que ser de 90 grados y acá dice distinto de 90 grados para realizar esas rectas ya no puedo tomar como representación lados lados del tablero los lados opuestos del tablero tampoco puedo utilizar como representación los lados opuestos de estas hojitas pues porque eso sería en representación ya hablamos a perpendiculares o a paralelas según como tomemos las rectas si las tomamos opuestas harían correspondencia a paralelas si las tomamos las rectas que se cruzan del tablero de los dos lados haríamos correspondencia a perpendiculares donde esta recta y esta recta de acá formaría un ángulo aquí de 90 grados listo acá igual tomemos la cuadrícula observemos observemos tomemos primero una recta horizontal ahí está mi recta horizontal y tomemos una recta si la tomo horizontalmente también no me sirve estoy en este caso paralelas si la tomo verticalmente no me sirve porque estaría en este caso en perpendiculares entonces me toca tomarla como un poco oblicua y aquí ya podemos observar los diferentes ángulos este ángulo de aquí es mayor a simple vista es mayor que 90 grados este ángulo ya démosle démosle un nombre ángulo alfa es mayor que 90 grados este ángulo contrario también va a ser mayor a 90 grados y va a tener la misma medida listo este ángulo de acá observemos a simple vista se mira que la recta se ha inclinado un poco entonces hace que este ángulo vaya reduciendo que ya no sea 90 grados sino vaya reduciendo por lo tanto este ángulo de aquí ya me mole beta este ángulo ya no es ya no es mayor es menor menor que 90 grados es menor que 90 grados y este ángulo de acá también es menor que 90 grados y es el mismo la misma medida que el de acá al lado listo por ser ángulos opuestos si yo marco otra recta nuevamente marquémosla por aquí y marquemos esta por acá listo observemos estas dos rectas de color negro entonces esas dos rectas pertenecerán a las rectas secantes a las rectas perpendiculares o a las rectas paralelas de igual manera observamos que no se cortan hasta el momento entonces pero observemos que esta está verticalmente y esta está un poco oblicua al estar oblicua hace que y como nos indica las flechas que indica que se extienden infinitamente entonces simplemente intentamos unirlas y observamos que de todas maneras se van a cortar en un punto por lo tanto cuando encontremos estas dos rectas ¿dónde está el borrador? cuando encontremos estas dos rectas de esta forma también las vamos a llamar rectas secantes ¿listo? también las vamos a llamar rectas secantes porque en algún momento se van a terminar cortando de la misma forma regresamos a las rectas perpendiculares de la misma forma que si yo tuviese una recta horizontal y otra recta vertical aunque en el momento no encontramos el punto de corte pero las flechas me indican que en algún momento se van a terminar cortando entonces estas rectas aunque las encontremos de esta forma donde no indicamos el punto de corte aunque no indiquemos el punto de corte también son rectas perpendiculares ¿listo? y estas son rectas secantes que se encuentran en un punto y forman ángulos diferente a 90 grados diferente a 90 grados igual a 90 grados y no forma ángulo acá no forma ángulo por eso no hemos marcado ningún ángulo entonces de esa manera nos vamos despidiendo de este video pero antes que todo observemos algunos ejemplos en la vida cotidiana ¿listo? observemos algunos ejemplos en una ciudad entonces vamos hacia los ejemplos y muy bien adiós observemos ejemplos de lo visto en el tablero ejemplos de rectas paralelas perpendiculares y secantes encontrados en esta ciudad igual ejemplos puede encontrar en su barrio en el salón de clase vamos a encontrar primero ejemplos que representen rectas paralelas observemos el edificio de color rojo y observemos uno de sus aristas o bordes del edificio observemos esta arista que estoy construyendo aquí esta recta que estoy construyendo y si nosotros la prolongamos se nos convertiría en una recta que pasa por este filo del edificio o arista ahora busquemos otra recta de tal manera que al prolongarla al extenderla nunca se encuentre con esta recta observemos la parte de atrás del edificio y marcamos esta otra recta con color rojo y la prolongamos para que represente las dos rectas que al extenderse nunca se van a encontrar entre estas dos estas rectas nos dice que son paralelas listo ahí tenemos un ejemplo de rectas paralelas ahora busquemos un ejemplo de rectas perpendiculares y pongamos a rodar nuestra ciudad rectas perpendiculares en primer lugar marquemos una recta donde represente los edificios que se construyen en forma vertical observemos observemos esta recta de color verde y me representa todos los edificios ahora busquemos una recta de tal manera que corte a esta recta que he construido en un punto y tomemos como referencia la carretera observemos que el auto anda en línea recta frente a los edificios ese tramo de carretera está en línea recta y lo podemos marcar observe que lo estoy marcando con el mismo color verde aquí observe en el puntero y lo y continúo con la marcación estas dos rectas tienen particularidad de que no se van a encontrar en un ángulo diferente de 90 grados se van a encontrar exactamente en un ángulo de 90 grados listo se van a encontrar exactamente en un ángulo de 90 grados ahora busquemos un ejemplo para las rectas secantes las rectas secantes las podemos encontrar en las cimas de los edificios en ocasiones se construye una especie como de pirámide o en el techo de tu casa y ahí podemos escojamos como referencia esta pirámide de aquí que está construida en la cima de este edificio y marquemos la primera recta que tomamos una de sus aristas de esta pirámide y la prolongamos listo ahora tomemos otra arista y marquemos la recta que pasa por esta arista y observemos que al prolongarla se encontrará en un punto con la primera recta de color azul que he construido y ahí tenemos las dos rectas secantes ¿cuál es la diferencia entre las rectas secantes de color azul y las rectas perpendiculares de color verde? la diferencia es que las rectas perpendiculares se cortan en un ángulo de 90 grados y las rectas secantes en un ángulo diferente de 90 grados puede ser mayor o menor en primer lugar marquemos algunas flechas que nos indiquen que estas rectas se prolongan hacia el infinito si no le colocamos esas flechitas la representación de estas rectas estaría mal construida entonces comencemos con las rectas secantes parquemos las flechas que nos representan que se prolongan hacia el infinito y nunca terminarán de prolongarse pero entre estas dos siempre se cortarán en un punto el cual es este punto de aquí y su ángulo es diferente de 90 grados por lo tanto como es diferente de 90 grados lo vamos a marcar como especie de un arco acá marquemos este otro ángulo observemos que este ángulo pequeño pareciese que fuese menor que 90 grados y este ángulo más grande es mayor que 90 grados pero nunca iguales a 90 grados a diferencia marquemos en primer lugar este otro ángulo de acá listo listo a diferencia de las rectas de color verde que estas rectas si hacen referencia donde está el verde green listo estas rectas se hacen referencia a las rectas perpendiculares donde se cortan en un ángulo de 90 grados en primer lugar marquemos las flechitas que nos indican que se prolongan hasta el infinito y marquemos su ángulo recto el ángulo recto se lo marca en una esquinita de estas de esta manera ya no como un arco sino haciéndole un cajoncito nos representa que se están cortando en un ángulo de 90 grados este ángulo de aquí es de 90 grados estos ángulos de las rectas de color azul no los he marcado porque son mayores o menores que 90 grados y no se sabe su precisión todavía tocaría con un instrumento medirlo por último marquemos las rectas de color rojo marquémosle la flechita donde nos afirma que se prolongan hasta el infinito pero en estas rectas no pueden marcar el ángulo de intersección por la misma definición que por lo más que se prolonguen nunca se van a encontrar entonces no puedo marcar el ángulo de intersección porque ese ángulo no existe esto en la geometría euclidiana listo muchachos esto sucede en la geometría euclidiana aquí tenemos y dejamos la definición de rectas paralelas rectas perpendiculares y rectas secantes los invito a que solucionen el taller correspondiente y muchas gracias por estar en clase nos vemos hasta la próxima bye bye chao 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 Gracias por ver el video.